este vídeo de los últimos los dos gallos que quedan este para que ya la raza que los que quedan ahorita que es este de aquí estos son los que traen un cuartito de hatch, suerte con hatch ahorita se los grabo ahí en el suelo también para ver que les parece este es el otro, este es el que trae mitad hatch este se le mira más los hatch, hasta en las patas aquí, patas chorreadas esto es mitad hatch mitad suéter son los gallonones de la cámara, no más que al gusto ya van para dos años como les digo esta el primero, este es el más altito, no se puede apreciar este es el otro nada más que les acabo de dar de comer también camaradas por eso se les mira ahí el buche lleno no se dejen llevar por las aperencias ahora si, queda bonito ahorita que tal solecita afuera ahorita les voy a sacar otro para que unos sueros Kelsons que miren están disponibles ok este es de los sueros Kelsons a ver que les parece este gallo la mera verdad estos tres que voy a sacar ahorita no los ha agarrado desde que cambiaron de pluma pero estos si están más que te pican poquito pero estos se les quita es nomás porque no están no están este acostumbrados a que los esté agarrando uno pero de que son bravos no son bravos nomás unos unos dos tres agarraditas así o la semana vamos a irnos a que las agarre y se calma esto es solo metado suero Kelsons por qué les parece camarada hasta el otro coludo ay hijo de la mañana que les parece cualquier cosita cualquier cosita con calma todo con calma camarada se los va a grabar en el suelo otro cuadro Kelsons pero este salió patas blancas patitas blancas ya más mansito este además como les digo estos necesitan este les iba a decir este se tomó el espolón de pollo y el lado izquierdo este si el que quiera si se va más baratón pero este lo vendería con unos dos que se eran tres puntos verdad porque son unos ahora se los va a grabar para que mire hasta el primero este suelo Kelsons que grabé que les parece el segundo no se puede dejar apreciar el hijo de la mañana pensó que era retrato por eso no se mueve el hijo de la mañana todos estos son medianos no están altotes y no están chapados son medianos pero bien emplumados estos ya están bien emplumados ya aquí es patas blancas a ver si se aprecia abató a ver si usual vamos ahorita nos vemos bien neces nos bien seguimos cuando